Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y se nos acerca la oficial y nos dice, jóvenes la calle está cerrada, pero lo que yo entendí es, jóvenes los cargó la chingada. ¡Hola, crozoncitos de pechuga de pollo empanizada con plátano macho frito y acompañado de puré de papas! Bienvenidos a un episodio más de este podcast slash pijamada. Nochechics, nochechicas, nochechicos, nochechiques, hay que ser incluyentes. Hola, yo soy Shanique. Buenas noches. ¡Eso! El día de hoy nos acompaña una de mis personas favoritas en este mundo, Miguel Rebello. Muchas gracias, y así, como peñanita. Ándale. Yo, yo, mira, yo soy bien Generación Z, yo sí, ya sabes los chavos. Yo sí, de los recuerdos. Oye, te me haces muy conocido. Antes que nada, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti, a todo el grupo, a toda la familia. No, por favor, a toda la producción. Gracias, gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. En ese foro, mi mamá. Y qué mejor que estar en pijama. Muchas gracias. Oye, te me haces muy conocido, ¿de dónde te conocemos? Fíjate que... ¿De dónde tu cara nos suena? Que justo me han hecho esa pregunta últimamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, mira, fíjate que hice unos cuantos capítulos, ¿no? Por ahí en un programa que casi nadie ve, ¿verdad? ¿Un programa? Cuéntanos más. Eh, pues resulta que... Porque no una de esas sí es mi programa favorito en la vida. Puede ser. ¿Qué es el programa favorito de muchísimos, eh? De hecho, es el programa favorito de México. Es correcto. Y creo que de Televisa también. De todos. Es que aparte, deja... Deja mucha proyección, ¿eh? Deja proyección, deja... Y números, números. ¿Pero cuál es ese programa? Ah, muy bien. ¿Cómo nos vamos de la nube? No, no, y polémica. La de polémicas. La de polémicas, que va pesando. No, fíjate que es un programa que me ha dado muchísimo. Y me ha dado, sobre todo, mucho aire. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Por tanto, perdón por tan poco. Y, pues, aparte de estar al aire, pues, me da los ventarrones, ¿no? Que es la... Como que te sopla, ¿no? Como que me sopla. Como que dices, ay, y este clavel, ¿no? Y este clavel, y esta rosilla. Y este cempasúchil, también. Ah, sí, también. Deberían hacer su episodio especial del cempasúchil de La Santa. ¿Verdad? Debes, una muy buena idea. Espero que hayan tenido la referencia. No, pues, es la rosa de Guadalupe, ¿no? ¡Ah, lo dijo! Así es, les trajimos a un actor reconocido a nivel internacional. Y por internacional me refiero a Latinoamérica. Y a España. Y a España, ¿eh? Que me han ido a pedas, gracias a la rosa. En España. No, bueno. Menos más, güey. O sea. Me han invitado. Joder, tío, que eres el del clavel de María. Es correcto. Sí me han invitado las buenas cañitas allá. Porque digo, es el tío, es el de la rocha. Ese fue el que... ¿Qué capítulos te tocaban? Ay, amiga. Ya son muchos, la verdad. Pero ¿cuál fue así? Si te quieres dormir... Si tú... Güey, yo... Yo, a mí me mama la Rosa Guadalupe. Me mama la Rosa Guadalupe. No, muchas gracias. ¿Cuál fue tu, así, personaje más polémico? Híjole, fue uno... Que tú sí dijeras, ay, ahora sí se mamaron. Fue uno que se hizo tendencia, que era algo que hacían los muchachos. ¿Hacía tendencia? Te lo juro, te lo juro. O sea, ¿en el capítulo se hicieron tendencia? No, no, en la vida, en la vida, en la vida era eso y ya sabes. Yo sé que yo lo veo en TikTok. O sea, yo lo veo, en vez de verlo en la tele, sentada en la comodidad de mi sala, lo veo en el Metrobús de a pedazos de tres minutos. Con la pantalla partida y están haciendo un pastel ahí para que no haya copyright. Pero ¿cuál fue el...? Fíjate que... Ahí te va, ¿eh? Ahí te va, chico. Era uno donde nos ahorcábamos con ciertos instrumentos. O sea... Sí, con corbata. Ah, ok, ok. Yo sé, o sea... No, 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 con corbatas. Con lo que encontraron eso. Con lo que encontraron, uno, nos ahorcábamos y nos grabamos y pues todo esto era por sentir placer, ¿no? Ok. Era por sentir placer o era un reto viral de los chavos. Más que un... Bueno, era... O sea, porque está el componente que se grababa, ¿no? Es correcto, sí. Era un reto, era de a ver quién aguantaba más, ¿no? Entonces era... Le llamaban el shocking game. Shocking game. Bien, bien, bien. Y así se llamaba el capítulo, el shocking game. No lo busquen, no. Búscalo, búscalo, búscalo. ¡Wow! ¡Tú eres el del video! ¿Cuál video? Ah. Es más, es más, si nos comentan aquí cuál era el nombre de su personaje, les voy a regalar un skincare. Ah, sí, que ahorita empezamos, ahorita empezamos. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te importa? Oye, por si te hablamos de skincare, ahí lo que tú quieras, ¿eh? Ya le echo un ojito al panda. Sí, dale, 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 tú lo que quieras. Este... Primero voy a lavarme las manitas. Sí. Muy bien, bien. Lavarme las manitas con mis... Oye, bebé. Recuerden, lávense las manitas. A él yo lo conozco porque nos fuimos a un retiro. Nos fuimos a un retiro actoral porque, no sé si lo sepan, yo soy la actrizota. Así es. Es de comedia, ¿no? O sea, yo le hago a la pendejada. Pero, vaya, que los ejercicios... Estaban buenos los ejercicios, sí. Estaban buenos, estaban interesantes. Vibramos muy alto. Así es. Vibramos muy alto, nos conectamos con nuestro ki. Creo que llegamos a una zona ahí en el éter. Logramos algo muy interesante. Cada uno de nosotros. Yo sí me conecté con el multiverso, güey, la neta. Sí, 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 yo llegué a unos lugares que jamás había creído, ¿verdad? Si ustedes quieren ser actores, actrices, no sé cuál sea el neutro de actores y actrices. No sé cuál sea el inclusivo, pero personas que actúan. Si quieren ser personas que actúan, les recomiendo mucho que vayan al Acting Workshop de las Morán. Es correcto, sí. Es muy bueno, la verdad. Es un retiro necesario porque, digo, igual no tienes que ser actriz o actor. Yo no era, o sea, yo no era actriz. Te rompes totalmente. Pero te rompes, te reconstruyes. Te reconstruyes, exacto. No sé cómo le hice, pero yo llegué con un cutis fenomenal, verdaderamente. Y conoces a muchas personas. Eso fue lo mejor. Creo que a pesar de no habernos... Lo mejor fueron los orgasmos involuntarios. El espacio orgasmico. Hubo un espacio orgasmico. Pero no los dejaron al tercer día. Sí, ya no. Aparte, el orgasmo involuntario ya fue así de, bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Pueden pasar por sus maletas. Sí, fue como de... Pero a ver, la gente no sabe de qué chico estamos hablando. Estamos hablando del orgasmo y todo eso. A ver, cuéntales, cuéntales. Bueno, resulta que ya al final... Como palomita. Al final de lo que es ya la sesión, porque son tres días, tuvimos un ejercicio de rompimiento que utilizaban muchísimo la gente que está involucrada en los soldados, los militares y todo eso. Entonces... No recuerdo esa parte. No recuerdo esa parte. O sea, me acuerdo que es un ejercicio como de una especie de meditación para liberar traumas. Y de ciertos movimientos que nos platicaban que se lo da muchísimo a los soldados para hacer... A los que tienen PTSD. Los que tienen... Todos estos temas. Sí. ¿Cómo se llama el PTSD? El post-traumatic. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ciertos ejercicios, por ejemplo, que levantabas la pierna, te movías, respirabas, inhalabas, llegaba un momento en donde tu cuerpo... Ay, yo ya quiero, amiga, ya me antojaste. Ahorita te lo... El cuerpo... Ahorita te lo... El cuerpo por sí solo hablaba. Sí. O sea, como que empezábamos a vibrar. Y esto no es broma. O sea, sí estábamos de que temblando así, como vibrando muy alto. Totalmente verídico. Y en mi caso, yo llegué así como de... Tú vomitaste, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Tú vomitaste. Lo mejor de todo es que yo no puedo vomitar. Yo tengo una hernia. Ok. No puedo regresar la comida. Ok. Yo no puedo volver y volví. Órale. Hasta me dieron la cubeta. Sí, me acuerdo. Pero sí nos dijeron que era... O sea, esto fue como un retiro de... Tome en ayahuasca, güey. Es más, estoy segura que nos dieron ayahuasca en algún momento. Sí, sí. En algún momento hay una comida, ¿verdad? El chiste es que en lo que todos estaban llorando, porque había personas que lloraban, había personas que se reían. Así es. Miguel vomitó. Yo vomité. Y pues yo... Yo... Yo reaccioné muy raro. Yo reaccioné muy raro al ejercicio. Sí. Hubo... Exactamente. Yo tuve un orgasmo. Yo tuve un orgasmo ahí enfrente de todos mis compañeritos del retiro espiritual. Y Miguel estaba al lado de mí y dijo, qué pedo con esta vieja, ¿verdad? Imagínate el escenario, el orgasmo ahí. O sea, había gente llorando. Y yo el huacay. Exacto. Había gente vomitando, había gente llorando. ¿Y yo? No voy a hacer el sonido porque me baja en el video, pero sí. Sí. Estuvo raro. No lo voy a negar, estuvo raro. Entonces, la simponía era así. Así, así, así tengo orgasmo yo. Exactamente. Entonces, sí, fue algo muy extraño que creo que en la vida no me había pasado. Espérame, nos unió. No, pero nos unió. Eso. Esa fue la finalidad también del retiro. Está bien, está padre. Creo que nos unió a muchísimos. Aparte, por si no teníamos amigos y así, ahí hicimos muy buenos amigos, la verdad. Ay, qué fresco se siente. Está muy fresco, ¿no? Híjole, yo que traigo la piel así como, está toda destrozada. Ay, espérame, ¿por qué te doblas, ah? Y porque yo ando medio... Ay, perdón. No, te preocupes. Ahí voy a estar con el ojo parche. Si quieres, ahí está el espejo, ¿eh? Si te lo quieres mover, lo que sea. Gracias, gracias, amiga. Pues, bebé, ¿te gusta el chisme? Híjole, la chisme. Ay, perdón. Miras, no somos panditas. Sí. Hay que hacer un pandita. Déjalo ahí. ¿Te gusta el chisme? Ay, sí, amiga. Sí. Mira, ¿para qué te digo que no, sí, sí? Mira, pues tú estuviste en la Rosa de Guadalupe. ¿Para qué fingimos que no te gusta el chisme? Sí. Pues mira, yo te voy a contar. Cuéntamelo todo. Mucho, mucho más tarde. Ya acabé mi palomita. Ah, muy bien. Gracias. Pues mira, yo te voy a contar unos chismes. Ajá. Van a ser unos chismes que la gente... Yo los veo en el Reddit, yo los veo en el Facebook. Luego hay ahí los de Twitter que yo los copio, los pego todos los... Les hago un Frankenstein y los sigo. Y hay chismes que son chismecitos exclusivos. Esos chismecitos exclusivos... Premium. Son chismecitos VIP. Ok. Estos me los mandan... Siento la grabación. Sí. Estos me los mandan a través de correo. El correo es... Tengounchisme arroba noche de chicks punto com. Así se escribió noche de chicks. Tengounchisme arroba noche de chicks punto com. Ok. Ahí si tienes una polémica, una ruende, quieres quemar a alguien, tú me lo mandas. Fíjate. Y aquí lo comentamos. Bueno, qué bueno que me entero. Y bueno, entonces yo te voy a leer estos chismecitos. Ok. Los podemos ir comentando y al final hacemos una mini conclusión. Me encanta. Y después tú nos vas a pagar el chisme con un chisme. Maravilloso. Te duela T. Ok. Porque ojo por ojo, chisme por chisme. Muy bien, mi deuda. Mi deuda es con chisme. Muy bien, muy bien. Ok, vale. Entonces, el primer chismecito es un chisme exclusivo. Nos lo mandó una seguidora, nos lo mandó al correo. Que por cierto, antes de empezar, les recuerdo, denle like a este bonito video. Compártanlo, compártanlo en el grupo del trabajo, en el grupo de la familia, en el grupo del acting workshop. Ustedes compártanlo. Sí. Porque así es como uno monetiza, ¿verdad? Así es como logramos comprar nuestros parches. Los ingresos. Sí, ¿verdad? Porque el aplauso se nutre, pero del dinero se vive. Es correcto. Se paga la renta. Exactamente. Y no olviden que si van a comentar, sean más de tres palabras. Ya nos dijo la Kikis. Más de tres palabras y cosas de internet. ¿Qué más? Suscribirse si no están suscritos. Y si nos están escuchando en Spotify, no olviden dejar sus cinco estrellitas. Oh, exacto. Sus cinco estrellitas. Dicho ya, todo está sarta de... Después del corte comercial, ahora sí, vamos con el primer chisme, el chisme exclusivo. Y dice así. A ver, a ver, ¿qué tal? Estoy mal por querer dejar a mi pareja después de ocultarme durante años. ¿Algo? Pues no sabemos qué te ocultó. Es correcto. No sabemos... O sea, no sabemos todavía qué te ocultó. En concreto, ¿qué es? O sea, pero ¿qué tal que le ocultó que tenía un changrado? Ahí sí. ¿Qué tal? Ala. Sí, sí, sí. Pero bueno. Un pulpo por ahí. Que donde debería de haber otra cosa había tentáculos. No lo sé. Con sus ventosas. Exacto. Que en realidad era un monstruo abismal. Ya sabes. Así, sí. Así puedes dejarlo. Exactamente. Si tiene ventosas, déjalo. Ahí te va. Dice así. Sí. Hace cuatro años conocí a mi pareja de 28 años en el trabajo. Era el Picacostillas 3000. Ok. En nuestra primera conversación hablamos de detalles generales sobre nosotros. Ok. Que cuántos años tienes, que qué te gusta, qué situaciones de la vida e incluso sobre relaciones pasadas. Las pláticas de fonda normales. De que si te gusta el arroz con huevo o con plátano, ¿no? Sí, claro. Cómo está el clima. Exactamente. Ay, no es que de verdad. El metrobús tres horas se aventó ahí parado. No, sí. Las pláticas. Las pláticas normales. Hay mucha gente, ¿no? Como que va a llover. En esa plática mencioné que no estaría dispuesta a estar con alguien que tuviera hijos. Ok. Ya que eso implicaría que el tiempo libre se lo dedicaría a ellos y la verdad no es algo que estuviera dispuesta a compartir en ese momento. Claro. Válido. Válido. No odiamos a los niños. No los odiamos. Simplemente es válido que esta persona, pues, porque luego me dicen, ay, ¿por qué odias a los niños? No odio a los niños. No, para nada. Creo que el tiempo es lo más importante. Sobre todo cuando estás empezando una relación. Es correcto, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí va Palomita. Bien, bien, exactamente. Aparte está bueno que sepas lo que quieres, ¿no? Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, porque luego uno, bueno, no importa. Luego uno ya, uno se empieza. Él me aseguró que no tenía hijos, loco, y me pareció una persona muy agradable. ¿Le aseguró? Sí, le aseguró que no tenía hijos y me pareció una persona muy agradable. Ok, ya estoy apuntando. Sí, apúntale. Dos meses después, comenzamos una relación formal y, al cabo de un año, decidimos irnos a vivir juntos. Bien, ¿no? Un año, bien, bien. Ese es el aproximado, ¿no? Sí. Aparte ya ahí podían hacer este carpool para el trabajo, ¿no? Ya sabes. No sé, ya. La tanda ya va para los dos, ¿no? Él sabía que yo deseaba tener hijos en un futuro, ya que tengo 27 años y ahora estaba lista para esa nueva etapa de nuestra vida. Es un poco pronto, ¿no? Sí. ¿Al año? Al año, 27. O sea, tienes 27 años, lo cual, chido. Sí. Cool. Pero llevas un año con el vato. Sí, yo no. No sé. O sea, no se te está chispoteando. No, no me aventaría. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Se puede preguntar? No sé si hay un contrato ahí en tu casa. No, no, no. Ahí con... ¿Cuántos años tienes? Cierta restricción. No, no. No, tengo 32. Tienes 32. 32 años. Y no tienes hijos. Y no tengo hijos. ¿Y te gustaría tener hijos? Sí me gustaría tener hijos. No ahorita. ¿Cuándo? Si no sabes. Es que me habló tu novia para que te sacara la sopa, güey. Ya me vas a sacar. Mira, ya vamos a chismear. Vamos a chismear. ¿Tu novia cuántos años tienes? Tienes 34. Su novia es una divina que le lleva años. Es cierto, es cierto, es cierto. Me llamo a dos. Pero su novia es una divina que estuvo en la isla. Sí. Estuvo en la isla por si la vieron. Estuvo ahí en el reality. Sí. El reality survivor. Sobreviviendo, peleando con cangrejos. Y hormigas de fuego. Sí, no. Se rifó, se rifó, se rifó. ¿Y ella quiere tener hijos? ¿O no sabemos? Sí, en su momento sí desea tener hijos. Ok. Pero están ahí alineados con que todavía no. Exactamente. Fíjate que me ha llegado la posibilidad. Digo, no, llega la posibilidad. Me llegó una promo de Bancomer. Exacto, güey. No, me llegó una oferta incluso antes de esta relación actualmente. Pues de poder ser, ¿no? Ok. Papá, pero después ya lo consideras y dices, no, 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 claro que no, no es el momento. Como que empiezas. Uno sabe, ¿no? Como que la hormona te empieza a temblar. Como que, ¿no? Como que. Sí, como que hay instinto, ¿no? El instinto llama. Lo bueno es que primero te llama el instinto y no la calentura. Y luego no la calentura. Exacto. Creo que es muy importante recalcar. Exacto. Están viendo que instinto y no calentura. Exactamente. Es diferente. Es diferente. Sí, es diferente. Pero entonces el chiste es que sí quieres hijos. Sí, sí deseo tener unos Luis M. Juniors por ahí. No sé, la chula y nada así. Ándale, pues. Bueno, esta chava tiene 27 años y siente que ya está lista para esta etapa de su vida, lo cual también muy válido. Sí, es aceptable, ¿no? Le compartí mis deseos y al principio él se mostró en desacuerdo, pero con el tiempo cambió de opinión. Ay, ¿qué pasa eso? Es que luego empiezas a ver a los chamacos en la calle y dices, ah, sí estaría padre. Sí se parecería a mí. Y te empiezas ahí a palpitar el útero, sí. Sí, no, empieza ahí una taquicardia, pero. Pero bonito. Sí. Sí, sí, sí. Un día, por curiosidad o por alguna razón del destino, me encontré el perfil de su exnovia en Facebook. Casualidad. Casualidad. No lo creo. Al entrar, porque una cosa es casualidad y la otra es ser pendejo, al entrar, porque aquí vamos a ver hasta las últimas consecuencias. Sí, 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 está bueno. Vi fotos de ella embarazada. ¿Y? Las fechas coincidían con el tiempo en el que él y ella habían terminado su relación. Él nunca me había dado muchos detalles sobre esa separación, así que, como doña chismes, tú muy bien, decidí preguntarle. Quería saber si ella le había sido infiel o cuál había sido el motivo de la ruptura, ya que en la foto ella estaba muy embarazada. Válgame. Válgame el señor. Válgame. ¿Preparando el sándwich? Sí, mira, 20 pesos. Ah, justo, ¿qué quieres tu sándwich? Exactamente. Ah, mira, tienen rufles las palomitas. Este. Bueno, en ese momento, se meló la sangre en las venas. Sí. Según él, el bebé era suyo. Exactamente. Me contó que ella se fue de viaje y a su regreso, o sea, cuando ellos cortaron, la ex novia y este güey. Sí. Ella se fue de viaje y que cuando ella regresó, le dijo que estaba embarazada. Las fechas sí cuadraban, así que él asumió que él era el padre. Porque, pues, se ha deberido una semana, ni modo que, ¿no? Sí, no, y las matemáticas también. Sí, las matemáticas ya le concordaron a él, pues mira. Sí. Sin embargo, él no se sentía preparado para ser padre en ese momento. Sentía que era muy joven y que no contaba con los recursos necesarios para mantener a la chica y al bebé. Le ofreció la opción de arreglarlo, si todos sabemos a qué nos referimos. Sí, 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 sí. Pero ella se negó rotundamente. Lo mandó a volar y no quería nada que ver con él, lo cual personalmente puedo entender y creo que yo habría reaccionado de la misma manera en su lugar. Yo no sé si habría reaccionado igual. Pues bueno, esta chava dijo, ¿sabes qué? Dice, yo no te necesito, sácate de mi vida, yo no voy a andar arreglando tus pedos, adiós. ¿Mencionó cuál edad tenía nuestro caballero? Pues, ella, sí, 28 años tiene el caballero. 28 y ella 27. Y el 28, ella 27 y no nos han dicho cuántos años tenía este hombre cuando se embarazó. Claro. ¿Y cuál es el año y medio antes? Mínimo, mínimo año y medio antes. Pero estaría muy pronto, ¿no? Bueno, no sé, ¿vamos a seguir leyendo? Sí, sí, sí. Pues él no se sentía preparado, dijo que lo arreglaran, ella lo mandó a volar. Él no asumió ninguna responsabilidad respecto al bebé porque ella no quería y la verdad es que él tampoco insistió mucho. Ah, sí, ah, bueno. Claro. Ay, no, ay, no, qué pena. Ay, ¿cómo crees? ¿Estás segura? Sí. En resumen, él me ocultó durante tres años que tenía un hijo. Su justificación era, para no decírmelo, antes fue que ya sabía cuál era mi posición al respecto y tenía miedo de que lo dejara por eso. Pero finalmente decidió contármelo. Pues no decidió contártelo tanto como que tú te enteraste. No, más bien fue descubierto. No decidió contártelo, exactamente. Este... Y él lo hubiera, ya no existe. No, hombre. Pero finalmente decidió contármelo porque no podía seguir llevando ese peso. Ay, no, ay, no, híjole. Amiga, no te hubiera, o sea, no te hubiera contado ese man si tú no lo hubieras descubierto, la neta. Quiero que lo sepas. Sí, y no creo que en algún momento en el futuro le hubiera dicho eso. No, hombre. Porque un hijo es importantísimo. Claro, no, y aparte ella le preguntó. Sí. Cuando llevaban dos semanas yendo a la fonda a diario, ella le preguntó, güey. Eso sí ya es. Es dache. Sí. Dache porque... Cuando me reveló todo esto, perdón que te haya interrumpido tan abruptamente. Cuando me reveló todo esto, no sabía cómo sentirme. Desde un principio le dejé claro lo que yo esperaba y deseaba de una relación. Ese detalle era algo que podría haberme dicho a tiempo y así me habría ahorrado muchos momentos difíciles. Sí. Güey, pues si te están preguntando... Claro, o sea, si estás... Pues comunicando, ¿no? Es que ya lo voy a venir. O sea, a lo que voy es a que si tú tienes un hijo y no le quieres decir y ella no te pregunta, pues ahí medio te haces pendejo, pero te preguntó y tú dijiste que no. Exacto. ¿Sabes? Pero es que, te lo juro, trato de entender en qué momento niegas a tu hijo. Pero aparte, creo que... ¿Sabes qué pasa? Creo que es de esas mentiras que empiezas diciendo una mentira pequeñita y luego se vuelve más grande y más grande. O sea, seguramente este vato nunca pensó que andaría con esta morra. Entonces dijo, chingue su madre, le digo que no tengo hijos para no hacérmela de pedo. Y en dos, tres meses que dejamos de hablar, pues... Uy, pues sí, pero... Pero ya cuando se fueron a vivir juntos... Ya se formalizó todo, pero oye, yo me pregunto si podía dormir bien. ¿Por qué? Pues mira, es hombre. ¿Qué te digo, amiga? Es hombre. Él no tiene contacto con la madre del niño, con la exnovia, pero siempre existe la posibilidad de que ella se aparezca en su vida. ¿Sí? Y si en algún momento el hijo... Y si ella no elijo, exactamente. Sinceramente, esa situación no es algo a lo que yo esté dispuesta a enfrentarme. Entonces, ¿estaría mal por querer dejarlo? Lo que deseo es que mi pareja viva las mismas experiencias de tapas al mismo tiempo que yo. Quiero que ambos compartamos la experiencia de tener un hijo y todo lo que ello implica. ¿Está mal que quiera eso? No está mal que quieras eso. No, para nada. No sé. Todo su derecho. Todo su derecho. Amiga, pues, ¿qué? Mira, amigo. Miguel, adelante. Te habla el dinosaurio. El psicólogo dinosaurio. El psicólogo dinosaurio felipino. Mira, yo lo que puedo decir es que si ya ocultó algo tan importante, va a seguir ocultando más cosas. Exactamente. Y hago muchísimo más que seguramente va a ocurrir. Ajá. Porque yo sí recomiendo que lo dejes ahí. 100% déjalo. Exactamente. Y no por el niño, no porque tenga un hijo, sino por la mentira. Exactamente. Por el engaño. Si te ocultó algo, va a ocultar muchísimas cosas más. No, y deja de eso. Hoy te ocultó a ti al niño. El día de mañana, a su nueva amiga le va a ocultar que tiene novia. Es correcto, exactamente. Porque esta es una persona que oculta las cosas. Es una persona que trama, que conspira. No, pero en serio, y realmente sí te recomiendo que, porque algo muy importante que estamos hablando de eso, es el tiempo. Jugó con tu tiempo. Jugó con algo que tú quieres y deseas. Y pues no cumplió con eso, lo ocultó para sí mismo. Claro, o sea, lo ocultó para su propio beneficio. Exactamente. Sí, déjalo. Estamos de acuerdo el dinosaurio y yo que bye. Bye, bye con todo su chilpayate. Lo siento muchísimo. Bendiciones, mucha suerte. Ojalá que alguien te haga tu huevito con lo que te gusta. Y eso va a servir de experiencia también para él, ¿no? Porque sea de, oye, sí, te amo, ¿no? Porque seguramente cuando lo haga, porque sí tienes que hacerlo, va a llegar y va a llorar y va a decirle, oye, te amo. Ah, sí, no te dejas convencer. No te dejas convencer porque el vato va a ir. Mira, tenemos un experto en drama. Y el playbook está acá. Digo, ya lo dejé, ya lo guardé. Pero, pero sí. Pero es algo que va a ocurrir. Claro. ¿No? Y, 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 pues, uno trata de disfrazarlo con el dolor propio, no sé qué, con tal de tener. Ay, es que sí. ¿No? De verdad. Pero sí te recomiendo muchísimo que, que esto que hizo no fue valorar tu tiempo, ni tu amor, ni tu cariño, ni tu confianza. Estoy de acuerdo. Entonces, amiga, date cuenta. Exacto. Bebé, tenemos otro chismecito. Ay. Tú déjalo. Y nosotros tenemos otro chismecito. Va, pero voy a tomar este. Dale, dale, dale. Ya la, mírala, la voz ya se me hace. Mira, ¿sabes qué? Salud. 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 Con los vasitos de Barbie. Ah, este es como el, el jueguito de, el jam que, como de. A ver, va el siguiente chismecito ¿Estás listo? Sí, listo Bien, dice así Estoy mal por decirle a mi hermana que su hijo Solo es especial para ella Ah, canijo Tengo 26 años Y tengo 3 hermanos mayores Esto es sobre mi hermana mayor Miranda De 37 años Miranda tiene un hijo de 5 años Y yo tengo una hija de un año Miranda luchó durante años Con problemas de fertilidad Y tuvo al menos 10 Desembarazos Espontáneos Son demasiados desembarazos espontáneos O sea, la verdad, lo siento muchísimo Por tu hermana, porque sí, va a estar difícil Sí, es complicado Luego tuvo a su hijo y por supuesto Él fue el bebé milagro ¿Sabes? Estábamos muy felices por ella, pero luego surgió El problema de que Miranda Miranda consentía mucho a su hijo Permitiéndole hacer lo que quisiera Porque es un milagro Y es especial Todos siempre se han tragado sus palabras Cuando se trata del hijo de Miranda debido a eso Como que no lo quieren decir Como de, ah, no, pues sí Está bien padre tu hijo, ¿no? Mira, está bonito Sí, sí está Rosita El sábado Tuve la fiesta del primer cumpleaños de mi hija Ok Es el cumpleaños de la prima Que cumple un año Un añito Mayormente asistieron familiares Y algunos amigos cercanos Invité a Miranda y a su hijo Porque pues ni modo de no invitarlos ¿Verdad? Porque todos los demás de nuestra familia Estaban invitados Y me sentí mal de excluir Y la familia es primero Claro Preparamos diferentes actividades Para que los niños participaran El hijo de Miranda No le gustó ninguna de ellas Él no quería pintar la cerámica Él no quería pintarse de tigre la carita No quería integrarse Exacto Se enojó porque los regalos no eran para él No quería comer nada de la comida que teníamos Luego decidió intentar tirar de la mesa El pastel de cumpleaños Cuando se enteró de que no era para él ¿Cuánto? Ya sé Me enojé mucho con Miranda Por permitir que su hijo se comportara de esa manera Ella siguió diciendo que su hijo es especial Yo le dije que su hijo solo es especial para ella Aquí es la polémica, ¿no? Pero para todos los demás Es un consentido, un malcriado Y no debería de pasarse por alto Solamente porque es un bebé milagro Miranda me llamó pendeja Pues ha llegado Sí, ya, ya Verbal Y se fue llorando Algunos miembros de la familia Me han llamado inmadura Porque nunca he tenido que lidiar con un desembarazo Espontáneo Por lo que no entiendo lo doloroso que fue Lo doloroso que fue para ella Lidiar con eso durante años Antes de tener a su hijo Ahora, a ver Yo aquí tengo un paréntesis O sea, sí Está de la chingada, güey Está de la berenjena Que hayas tenido desembarazos espontáneos ¿Pero qué tiene que ver Con que eduques a tu hijo? Exacto ¿Sabes? O sea, ya tiene cinco años el niño Qué padre Ya está aquí, ¿no? Viva, viva Sí, no Es que son dos cosas muy distintas Una es la procreación Y la otra es la educación Claro O sea, realmente Sí, ya nació Aparte tú me dijeras No, es que el niño está enfermo ¿Sabes? No Tiene alguna condición No tiene ninguna condición Exacto Que además Déjame decirte que Conozco amigas Que tienen a sus hijas Con sus hijos Con cierta condición Y aún así los consienten Y los niños lo saben Sí, claro Y creen que pueden hacer lo que quieran Claro, claro ¿No? Entonces Eso es lo primero Que hay que separar del pastel Sí, siento que una cosa No tiene que ver con la otra, güey Exactamente Pues bueno Le dijo pendeja y se fue Ajá No es que no me dé cuenta Que su hijo es especial Para ella Híjole Pero Eso no es excusa Para que Miranda le permita Comportarse como un consentido Y un malcriado ¿Estoy mal? No está mal No está mal No está mal Para nada Cero estás mal Sí O sea, qué padre Que ya tienes a tu hijo Se te hizo el milagro Pues ahora edúcalo, dude Así es ¿No? Sí Yo creo que sigue Con este flashazo Con esta Estrella De que Por fin Por fin me embaracé Y ella es Él es el elegido ¿No? Y por ende Creo Ajá No Va a aprender solito ¿No? De la vida No, pero creo que sí Debería ir a terapia la señora Sí O sea, el niño Ponle que todavía no Porque está muy chiquito Todavía puede ser educado Pero ya Bueno, pero ya con ese grado De Pero igual ella El pastel Y enojarse de esa manera Es que sí Es que sí está Digo, como que ya tiene 5 años ¿No? Es que es de esos niños Que nunca les han dicho que no Es que justo Es de esos niños Que nunca les han dicho que no Pero ahí la que tiene que ir a terapia Es la señora Exacto Para quitarse ese trauma De que no podía embarazarse Güey, ya te embarazaste Ya tienes a tu hijo Ya está aquí Déjalo ir Y ahora edúcalo Exactamente Porque Digo, y esto es Nada más el principio Porque si continúas Imagínatelo A los 12, 16 No me imagino No me imagino 12, 16 O sea, yo O sea, 12, 16 La edad de la punzada Imagínate La edad de la punzada No, de por sí Que conozco a varios Y es como Ay no, ya ¿Cómo crees? ¿A poco va a llorar así? Le va a dar un coche Sí No, exacto Y después No le va a importar Nada más que su propia felicidad Exactamente Entonces está afectando Pues a la familia De acuerdo Entonces sí Sí, creo que sí estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que tú no estás mal Que no está mal El niño tiene arreglo Sí, el niño tiene arreglo También ella Todos tienen arreglo Pero se tienen que dar cuenta Para arreglar un problema Te tienes que dar cuenta Que hay un problema ¿No? Entonces Y ver la manera En que se haga una intervención Sí O sea, que realmente Graben al niño ¿No? Esa sería una muy buena Prueba de que lo graben Cuando está haciendo Pues no lo sé Mira, esto es El niño Con un sharpie rojo Aquí Mira Es donde tira el pastel Mira Mira, esto es Lo que creaste Sí No, y digas A la madre Si quieren terapias Mira Mira, acá Él puede ir a hacer la intervención Pues sí No, no estás mal Ojalá Ojalá que algo ahí Y se logre Sí, no, la verdad Que deseamos Que todo mejore Porque si no Las cosas van a estar complicadas Exacto Y después los de La Rosa Van a escribirlo Exactamente ¿Qué quieres? Que tu historia salga a La Rosa Que hablando de familias tóxicas Vamos a nuestro tercer chismecito Del día de hoy Vamos a nuestro tercer chismecito Del día de hoy Ahí viene el tóxico Ahí viene lo radioactivo Ok ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieres palomitas? Ay, no sé Fíjate que sí Bueno, ahí te va Estoy mal Por no dejarle a mi hermana Mi venue de boda Venue Es como Salón, lugar ¿Cómo traducirás venue? El O sea, como ¿En dónde va a ser su boda? La locación La locación La locación La locación Estoy mal Por no dejarle a mi hermana Mi locación de boda La locación sí suena muy a novela Pero ahí está Mi prometido y yo llevamos Ocho años juntos Y estábamos comprometidos Desde hace tres años Yo estaba haciendo mi doctorado Y estaba haciendo malabarismos Con la planeación de la boda Mi prometido hizo gran parte De este trabajo Pero fue perfecto Porque resulta que el venue Que amábamos y queríamos Estaba reservado por completo Hasta después de mi graduación Del doctorado O sea, es un venue Bastante ¿No? Que lo usan mucho Sí Solicitado Solicitado, exactamente En boga Entonces lo que hicimos Fue reservarlo Con tres años de anticipación ¡Ah, canijo! Pues no tenían prisa Estos por casarse No, se dijeron Mira Así ahorramos ¿No? Poquito a poquito Exactamente Es una hacienda Con un jardín Y un lago artificial Muy bonito Muy bonito Realmente es un lugar hermoso Conseguimos una fecha Para septiembre de este año O sea, ya Ahorita Sí Mañana Sí, mañana Mi hermana Se comprometió Hace unos meses Con su prometido Planeaban tener Una boda En primavera Del próximo año No tenían Un lugar reservado Pero tenían Algunos proveedores Y ya tenían Una fecha establecida Ayer Nuestros padres Nos invitaron A nosotros Y a nuestras parejas A una carnita asada En su casa Donde mi hermana Anunció A toda nuestra familia Que está embarazada Ok, ok El bebé mata boda Ahí te va Ahí te va Ahí te va Perdón Todos estábamos Muy felices Por ella Mi hija Bravo Qué bonito Te comiste la torta Antes del recreo Nos da muchísimo gusto Por ti Híjole Este Estábamos muy felices Por ella Y por mi cuñado Que es un tipazo Mi abuela Le preguntó a mi hermana Si la boda Seguía en pie Para esa fecha O si iban A esperarse Y a posponerla Debido al bebé Ella dijo que no Que de hecho Esperaba cambiarla Para septiembre Oye, no X Pensé yo No tenemos muchos invitados Que vengan de fuera de la ciudad Así que sin pedos Van a poder asistir A ambas bodas En septiembre Mi abuela Estaba contenta Y le preguntó a mi hermana Si necesitaba ayuda Para planificar una boda Con tan poco tiempo Porque ya Literalmente Ya estamos en septiembre ¿Sabes? Sí, sí, sí Mi hermana Entonces se volteó Y dijo Justo de eso Quería hablarte Aplicando de nuevo Ay, ya vamos Dos chismes Del justo de eso Quería hablarte Aprovechando Lo que sacas Aprovechando Lo estoy utilizando bastante Sí, ya La voy a agregar Más a mi vocabulario Justo de eso Quería hablar contigo Quería ver si considerarías Cedernos tu lugar En la hacienda Realmente no puedo Estresarme mucho Planeando una boda Porque no le vaya A hacer daño al bebé Ay, por favor Y creo que es un lugar Muy hermoso Realmente significaría Mucho para mí No Tienes hermanos Sí Sí Buen Tengo hermanos Pero yo Personalmente No haría eso Claro que no Ni le pediría El venue Ni le pediría La locación Ni se la daría Al chile Hubo un silencio Un puntito suspensivo Hubo un silencio Todos me miraban Esperando que yo dijera Sí, por supuesto Lo que sea Por mi hermanita Mi cuñado Se veía muy incómodo Y le dijo Ya habíamos hablado De esto Y de que no estaba bien Ponerme en evidencia Sí El cuñado dijo El cuñado O sea, el que se va a casar Con la hermana Le dijo como de Oye No dice cómo se llama Pero dime un nombre Sí, Juan Oye, Juanita Ya habíamos hablado de esto Dijiste que no le iba a saber En evidencia En frente a toda tu familia Así le dijo Pero mi hermana Solo le contestó Mi hermana me ama Y quiere lo mejor para mí Así que estoy segura De que no le molestará ¿Verdad? A lo que yo contesté La verdad sí me molesta La verdad sí me molesta Llevo con ese lugar Apartado desde hace mucho tiempo Y no quiero perder mi fecha Pues que sí, güey O sea, hace curiosidad Y entonces comenzó a llorar La hermana Empezó a llorar Se disculpó Y se fue enojada Mi abuela me dijo Que fui egoísta Porque ella necesitaba Más el lugar que yo Que eso no es cierto Necesitará casarse Para taparle el ojo al macho Pero no necesita el lugar Sí, no ¿Y por qué necesidad? ¿Por qué él? Porque Peñada en Hacienda Güey, ¿y qué necesidad De mostrar favoritismos? O sea, a mí me chocan Esas familias Que uno es claramente El favorito Pero güey Uy, que se aproveche La oportunidad Que está en toda la familia Para generar esa presión Es más, se hubieran casado Ahí en la barbacoa En la carnita asada Se hubieran casado Ahí mismo Traigan al padre Ahí de la parroquia Exacto O un actor Que sea de padre Y ahí Háblenle a Miguel Háblenle Tiene una sotana Ahí, guardada Sí, tengo el trajecito De padre Pues bueno Que se puso a llorar Y que se fue Y que la abuela Le dijo que era un egoísta Intenté defenderme Y mi tía dijo Esperaste tres años Realmente te hubiera matado Esperar unos meses más ¿Cuándo te ha pedido Algo tu hermana? Unos comentarios Más tarde Mi prometido se enojó Y también nos fuimos ¿Tres comentarios más? Unos comentarios más Y se enojó El prometido Dijo, bueno Ya estuvo, ¿no? Mi hermana Me llamó llorando Y dijo que era injusto Que siempre obtengo Lo que quiero Y que podría haber hecho Esto por ella Papá dijo Que es solo un lugar Y que realmente Lo que importa Es la persona Con la que te casas Exactamente, señor Dígaselo a su otra hija Dígaselo a su otra hija Sí, si vamos a ser Justo Exactamente Oye, no puede ser Que tiene razón Pero hemos estado Planeando esto Durante un chingo de tiempo El papá O sea, el papá Tiene razón Pues sí Pero dígaselo a su otra hija Señor Nosotros Ya, yo ya poniendo Yo llevo tres años ¿Eh? Con esta hacienda Esta hija de puta hacienda Sí Y si mi hermana Se quiere casar Porque se comió la torta Antes del recreo Pues que se vaya ahí A la delegación Miguel Hidalgo ¿Eh? Se lleve unos globos Y dígale Dígale que qué padre Con quien se casen Bueno Pero, pero Qué necesidad ¿No? Yo bien Emputada No, es que sí Sí, sí Sí enojaría Sí Sí, claro Digo, ahorita ya mi hermano Ya se casó y todo Pero digas No, pues el mismo mes La misma fecha Y hasta eso Buena onda, ¿no? O sea, como que no le importó Que se casara el mismo mes Dijo, ay, bueno Pues qué padre, ¿no? Ahí Qué chido, doble fiesta Exactamente Le reciclamos las flores, hombre No pasa nada Mi prometido está furioso Con mi familia Y ahora no quiere Que mi hermana venga a la boda Y mi familia Está amenazándonos Con no venir Porque soy egoísta Y mi hermana Lo necesita más que yo Por tener un bebé Porque tener un bebé Es muy estresante Pinche familia Sí El árbol genealógico También se poda Nada más te digo Sí, ahora sí que sí Se cumplió lo de La lucha por el terreno, ¿no? Ándale Y eso que la abuela Sigue viva No, ni es Navidad No, ahora nomás Que no es un terreno Es una hacienda Una muy bonita hacienda Con un lago artificial Ah Ahorita que va Fuera de lo ver Pero, ¿cómo es la hacienda? Pero cuéntanos Más sobre esa hacienda ¿Cuál plusvalía tiene? Oye, es que por algo, ¿no? Claro, pero güey O sea, ¿cómo es la hacienda? Fotos o qué Igual hasta se embarazó Pero pues no, no es cierto Muchos caballos ahí Mi cuñada Mi cuñada Mi cuñado, perdón Mi cuñado me llamó Y se disculpó por la molestia O sea, el prometido de su hermana Me dijo que lo había discutido Con mi hermana Y que ya le había dicho Que no lo preguntaría Ahora, él está bastante enojado Con ella Y me advirtió Que mi hermana Anda por ahí Culpándome De arruinar su matrimonio Que todavía no existe Porque todavía no está en casa ¿Pero qué está pasando? Mi padre Me ha enviado Unos cinco mensajes Del tipo Espero que estés feliz Tu hermana no ha dejado De llorar desde ayer Sí Me vale Me vale Me vale Sí Mi prometido y yo Hemos decidido Expulsar a mi hermana Del grupo de damas de honor Y reemplazarla por mi tía Que es el único miembro De la familia Que estuvo de mi lado Aún no hemos decidido Si invitaremos o no A toda mi familia Además Mi mamá Llamó a mis suegros Y les dijo Que sería mejor Que mi hermana Tuviera el venue Porque está embarazada Y la preclamacia Corre en la familia O sea Como que le habló A los suegros Para que se pusieran De su lado Y los convencieran De que le dejaran La locación Mi futuro suegro Les dijo Áórale Y básicamente Le dijo a mi mamá Que es una ridícula Por esperar Que esto suceda Y que me iban A perder a mí Si seguían dándole Favoritismo a mi hermana Así que mi mamá Está llorando ahora Y diciendo Que mi futuro suegro Es un idiota Esto Ya parece sacado De La Rosa de Guadalupe Exactamente Ahí está De La Rosa De Guadalupe Justo ahí dice Mis suegros Me dijeron Que no me preocupara Y que pase lo que pase Ellos siempre serán Mi familia Así que estoy llorando De felicidad Pero estoy mal No No estoy mal Creo que la felicidad No tiene precio ¿No? Sí ¿Qué? Ella va a ser feliz Exactamente Sí, claro Su hacienda El amor De su vida ¿No? O sea Con su nueva familia Que es triste ¿No? Es lamentable Pero ¿Qué haces? No puedes ceder Lo que Tu felicidad ¿No? Por Lo que has trabajado Pero aparte Mira Por un berrinche Segura esta hermana Es la versión de adulto Del chamaco ¿Eh? Que quería el pastel Esto es lo que pasa ¿Eh? Sí Cuando no educas A tus hijos Cuando le muestras Claro favoritismo A un miembro de la familia Exactamente Que es el elegido Y yo va a tener Las haciendas que quiera No estás mal No estás mal Mi vida Si ella se embarazó Pues me da muchísima felicidad Por ella Este Qué padre Que vayan Que vayan ahí Al ministerio público La delegación Álvaro Obregón Que tiene una bonita explanada Agarran Hacen un perímetro de globos Y ahí Que se casen No necesitan tu hacienda Sí No necesitan tu hacienda No lo necesitan No es necesario Aparte Ay Es que repito Es que sí Qué necesidad Dios mío Yo sí Mosquito Sí No estás mal No estás mal Para nada Este Igual Para nada Yo creo que estás bien Si continúa con lo tuyo Sí Vive feliz eternamente Y qué bueno que tienes Que tus suegros son buena onda Porque luego hay unos suegros Que dices Ay Es correcto Pero estos le dijeron Ay vamos a ser familia Todo muy bien Pues sí Es que Eso es el verdadero apoyo De familia Claro A ver Vamos a hacer problemas A ver hija Sabes que Ella lo apartó En tal fecha Güey también Ni que tuvieran cinco años Sí Pero No pudiera buscar otro lugar Sí Porque No No Es porque quiere joder Es porque quiere joder Porque hay hermanas que así son Porque hay familiares que así son También nos han llegado chismes De que Mi prima Me bajó al novio ¿Por qué quiere el novio de la prima? Nada más por joder Sí Son ganas de fregar Son ganas de fregar Sí Pues bueno bebé Ha llegado el momento Ha llegado el momento De que nos tagues el chismesito Con un chismesito Oye pero antes que nada Qué buenos chismes Estaban buenos Los chismes Y espero que Pues Nos vean Sí Oye Y agarren la onda Y no dejen que su hijo ande por ahí Soplan las velitas ajenas Y agarrar el camino Oye bebé Pues mira Aquí Yo listo y puestísimo Aquí hay unas preguntas Que dejan los invitados anteriores Ok Yo no sé qué dicen Agarras una Ok La lees Y nos cuentas la anécdota Si no te ha pasado Si no Porque luego dejan muchas de De cosas Este Estatológica Pero si no Si no te ha pasado Pues sacaron Fui abducido Ah sí La última vez que te abdujeron los aliens La última vez que fui abducido Terminé con un tatuaje en el hombro Neta Porque sí te la compro Sí tengo el tatuaje Pero fui abducido Ok Reptiliano De ahí sacaste la pijama Exacto Es el origen Sí A ver Llela El origen de mis cueros A ver Ahí va A la madre ¿Cómo escribió? A ver Te lo leo Ah no Ya ¿Ya? Ok ¿Cuál es tu peor momento con la policía? Ok Si tienes Sí 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 tengo Era joven Era más joven Me gusta que estoy así como de Continúa Era un escuincle Ok Pues resulta que En 1992 Que en 1900 En el eclipse No Yo cuando estudié a la universidad Porque Estudié Estudié en chicos Ok Lo que les guste Lo que les guste Estudié comunicación Y me tocó hacer mi servicio social Para una revista de automóviles Ok Entonces lo que yo hacía Pues era ver los autos Probarlos Manejarlos Y todo Ver las presentaciones Y en una de esas Pues una marca ahí Japonesa Se les ocurrió hacerlos Pues su aniversario ¿No? Y llevaron ¿Una marca japonesa comercial? ¿O una marca japonesa? Comercial 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 Y Hicieron su fiesta y todo Y pues yo fui a cubrir el evento Ok Como reporterito Y yo hacía la mano Contó como bisbirgente Conducto credencial Llegaba ahí Ah pues Sí En uno de esos eventos Terminé con mi tatuaje Ok Bien Bien Inconsciente No supe Cuando desperté Ya lo tenía Ok Bueno La cosa es que Pues estaba muy buena la música Qué padre También llevaba a un También a un grupo Muy Muy Que se avienta sus rolas Caló Que se llamaba Caló Por ahí Por ahí No Sí, sí, sí Que también A la sonora Incérrate algo Sí me tocó Sí me tocó También a mí Yo lo bailaba Yo cantaba la música Vuela, vuela Entonces La cosa es que Pues estaban buenas las rolas Y pues Ya sabes Los meseros No perdían la oportunidad De Jóven Date cuenta que ya Terminabas Y ya estaba la otra Y eso es como De Ah Para la propina No, hay uno agradecido Pues dice Toma Véngase para acá Entonces Pues sí Queda una copita La otra Y todo Pues yo De verdad que Me perdí Me perdí Andaba yo En nunca jamás Ok Y yo nunca Nunca jamás Ajá Y digo Voy a contar algo Pero no lo hagan Chicos No lo hagan Yo no Yo no medía Las consecuencias De eso Era muy joven Y pues bueno Aparte estuve En una escuela De hermanos La Zayista Ahí Entonces ya Cuando te sueltan Dices No, pues voy a hacer Voy a destruir el mundo ¿No? Entonces Pues yo estaba En esa onda Y resulta que Bueno Pidió el coche Ya Para esto Había una chava Que invité Que vino conmigo Que era como Tipo mi crush Y decía Hazte cuenta Que era en la universidad Y pasaban los pasillos Y salía Caminaba ¿No? Cuando solo lo he hecho Caminar La veía en cámara lenta Y se hacía así Y se vestía muy chido Ok, ok Digo Se sigue vestiendo Saludos Y a mí me decía Y me dijo Mi maestra ¿Puedes invitar a alguien más? Ten más uno Y le dije Pues vamos Y la pasamos increíble Cantábamos Bailábamos ¿No? Y también ella Se pasó un poquito De copas Y decidimos irnos Ya era un poco tarde Ya era de madrugada Y para esto Pues yo tenía La camioneta de mamá Mamá, perdóname Estoy contando el chisme Estoy contando el chisme Y me dan la camioneta Para esto Estábamos En la avenida De Chilpancingo Bueno, que se hace Baja California Y estábamos en un auditorio De una marca Que ya no existe Ok Ya sé cuál Ya sé cuál Yo voy a dar show ahí Ay, qué pesa Ah, sí Sí, pero todavía 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 sorpresa Todavía sorpresa Y este Y pues el llegar Valet Parking O sea, también el Valet Parking Que es considerado O sea Que te dio el coche A mí me dio así Ya con la camisa Mal arrotonada El Lamborghini O sea, traigo el convertible ¿No? Y ya nos dejó subir Ya subimos Lo bueno es que iba de trabajo O sea, este hombre Estaba chambeando La cobertura Hubo cobertura Las fotos salieron Las fotos salieron Del video Y las historias Subimos a la camioneta No sé O sea Ya son Aquí es donde empiezan Los fragmentos Ok Porque no logro Recordar bien Todo, todo, todo O sea, no alcanzo a unirlo Pero lo que sí recuerdo Es que Tenía acá Estaba yo manejando Y a mi derecha Estaba ella Voy a moverte Ajá Estaba así Ok Estaba ¿Dirías que estaba dormida? Estaba yo creo que en meditación Ok Estaba en un trance Estaba en Tulum Ok Yo creo Pero bien, todo bien Todo bien Sí, no, sí, todo bien Seguimos bien Bien dentro de las pendejadas Que haces cuando eres joven Obviamente Sí, las cosas que no lo ves O sea, hay consentimiento Pero no hay madurez mental Pero no hay madurez mental Y dices Qué onda ¿Qué es esto? Solo recuerdo que Yo agarré Bueno, por lo que me contaban ahorita Ahorita ya llegamos a los policías Lo que me contaron Fue que Yo tenía el coche Y de ahí De la avenida de Oaxaca, California Me salí del estacionamiento Me fui En sentido contrario A la primer calle Llegué a la avenida de Oaxaca, California En todo esto zigzagueando Sí, sí, sí O sea, me zigzagueé toda la avenida Y me metí al carril de Metrobús En sentido contrario En sentido contrario Bueno, ibas a ver El momento de tu muerte Por lo menos No tengo O sea, realmente sí fue algo Que es algo muy común, güey O sea, perdón que te interrumpa Pero Yo he visto 20 mil choques De gente que se mete Y no porque estén borrachos Que se mete en el carril de Metrobús ¿Por qué? Porque chinga tu madre por eso Exactamente Bueno, ¿y tú? Y ya solo recuerdo las Las sirenas ¿Cómo se llaman? Las Torretas Unas como 6 O sea, 6, 7 torretas O sea, yo estaba como en Grande falta Sí, o sea, ellos como si hubieran Agarrado al chapo, güey Sí, no, no O sea, realmente ya Era una persecución O sea, si hubiera habido un helicóptero O sea, ¿trataste de oír? Yo estaba Yo iba a dejar En su casa Ella Ella vive en la condesa Entonces yo lo que hice Pues te llevo a tu casa Como un caballero Como un caballero En el sentido contrario En el carril del Metrobús Que estaba con 5 estrellas arriba O sea, la verdad ¿Pero qué? ¿Te persiguieron? Sí Sí, sí, sí ¿Por qué no te paraste? Ya me llegué a parar O sea, sí, sí me llegué a parar O sea, sí Sí, ya cuando tenía el Metrobús en frente, ¿no? No, no Ya no había Metrobús Porque ya era muy tarde Ya había de madrugada Pero sí me llegaron a parar Y yo dije Ching Lo primero que pienso Mi mamá La caballeta Y todo esto, ¿no? Tú Y pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que sí Virgencita Salve La rosa Pero aquí el único soplido Es el del alcohol Yo solo estaba haciendo Mi servicio social Chale, güey No, sí O sea, pero Mira, te lo cuento Porque como para que Para que la gente que lo vea No lo haga O sea, realmente no lo haga Porque no No fue divertido Pero creo que Lo que sí fue Y me ayudó muchísimo Fue porque yo Joven ¿Y que te llevó la dorita? Se da cuenta De lo que usted acaba de hacer Así me dijo Y yo Sí O sea, le dije Sí, totalmente Impresionar al amor No, no, ni siquiera fue Con ese objetivo O sea, la verdad Fue como de Solo Sí, a ver Le dije A ver, espérate O sea, hubiera Salido ahí de los noticieros Sí De los borrachitos Y le dije Sí, sí me doy cuenta Güey, tú ibas a ser El dios Eolo Yo creo ¿Cuál era el dios Eolo De los 50 mil pesos? Yo poleo Yo poleo Yo no choqué Me chocaron Yo no choqué Lady 100 pesos Ibas a ser Lord 100 pesos Iba a ser ahí Sobre todo No, no Iba a acabar Lord, yo soy el metrobús Te lo juro Lord sinceridad A lo mejor Porque lo que les dije Fue verdad No, solo vengo A hacer mis servicios O sea, la camioneta No es mía Este Yo ni sé manejar Yo soy manejar No, entonces Sí fue Fue eso Y creo que les cae bien Porque Empezamos a A platicar Y aparte Lo he visto borracho Y sí es Muy buena copa Sí, es buena copa Sí, es muy buena copa Y aparte les dije Oye Es que me diera nada Más bonito Y la otra ha vuelto ahí Y así Ay no Pero no sacaba nada Es como si Nada más como que ruptaba Exacto Es como si yo le hubiera dado El cue como de ayúdame 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 Mírala nada más Y ella Y al final no te pasó nada Llegó otro Llegó su capitán Llegó el general Y dijo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué? Sí Estoy haciendo mi servicio social Mis ocurrencias de buena copa Sí, sí Que funcionaron Porque Pero te quitaron el coche No ¿Te dejaron manejar borracho? Fíjate Ahí te va Esta es anécdota que A lo mejor Estaba muy que yo Me escoltaron Look at me Look at me I am captain Te escoltaron Bueno, por lo menos Me sentía yo allá presidencial Porque tenía todos atrás ahí Y siguiéndome Yo me iba pues a unos 20 Pero todos siguiéndome O sea Realmente te lo juro Estaban siguiéndome Y me acompañaron a dejar a la chava Y yo me quedé dormida Fuera de su casa Bueno ¿Te estacionaste? Me estacioné Ya desperté hasta la mañana Y dije ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Y esa fue una de las experiencias Que he tenido Ok Con mis amigos Los policías Pero sí quiero recalcar Y te fue muy leve Me fue muy leve Muy leve Es que he esquivado balas Es que he esquivado balas Con la policía sobre todo De verdad O sea Otro Tuvimos una persecución en moto Nos persiguieron O sea ¿La policía o...? La policía ¿Te persiguió la policía? Nos persiguió Yo no estaba manejando Pero yo iba agarrado Él en rápido y furioso Sí, oye Pero Mala onda de Mi amigo ¿Quién no es mi amigo? Pero Nos iban a detener Porque él llevaba una BM Digo Ay No importa Esto no es la tele Aquí puedes decir lo que quieras Llevaba una Y pues se le hizo raro Y nosotros íbamos a 20 Y pues ebrios Hay indivisión La moral de todo esto Es No Tomen y conduzcan Tomen, no tomen y no conduzcan De verdad O sea, tomen si quieren Y conduzcan también si quieren Exacto Y ahorita ya Ya está el conductor designado Ya hay UB Muchísimos medios Para que sean transportados Y estén seguros De verdad No lo hagan porque Yo ahorita te lo cuento Así como de comedia Sí, a todos Pero así Exactamente Tu vida peligra Así que por favor No lo hagan En serio Porque Sí Total Le pisó Nos tardaron una hora En encontrarnos Nos quisimos camuflajear Con la calle Aparte también la chaqueta Tal vez que te ando Cuando estás borracho Aquí no nos van a ver Sí, aquí no nos van a ver Y había un señor Que vive en la calle Y nos acostamos Al lado de él Como camuflaje Y todo eso Y después ya Nos encontraron Y nos patearon Y sí Te lo juro Yo me sentía Me sentía yo En policías O sea El chico Guau Y tuvimos la suerte Que Es que si nos empezaron A decir Es que El turno de la noche Estamos bien locos Nosotros sí íbamos a matar Y no sé qué Y tuvieron suerte Órale Y todavía El que era mi amigo Me dice Pues nunca nos alcanzaron Y yo Y yo diciendo No, ya nada más Vinimos a descansar Aquí con nuestro cuate Sí, terminamos hablando De motos Con los policías Con los policías Después de que Nos amenazaron de muerte Guau Y todavía nos dijeron No, pues déle una cobija Al vagabundo Y tapamos al vagabundo Y todo Y eso sí Nos fuimos Este Caminando de ahí Por el World Trace Ah, pues por acá Ajá Hasta la casa Ahí por portales Porque encontraron la moto Les inflaron las llantas Pues sí, obviamente Güey Es que eso debieron De haber hecho Desde un inicio Oye Digo, pero sí Tengan Tengan cuidado Tengan precaución No se lo que Yo no he tenido Muchos problemas Con los policías Creo que ya lo conté En alguna ocasión En la temporada pasada Pero mi problema Con la policía Mi problema Con una policía Fue Imaginario Ok Porque Estaba yo Había fumado El de la lechuga Del diablo Y estaba yo Con un amigo Y teníamos hambre Y nos queríamos Ir por unos tacos Ok Pero la calle Estaba cerrada Y entonces Mi amigo Estaba manejando Y como estábamos Pues Volando alto Vibrando alto En Tulum No estábamos entendiendo Que la calle Estaba cerrada Y que no nos estaban parando Nosotros pensamos Que no nos estaban parando Y no En realidad Solo la calle Estaba cerrada Y nosotros Estaban tratando de decir Que teníamos que rodear Y entonces Se nos acerca la oficial Porque era una oficial Y se nos acerca la oficial Y nos dice Jóvenes La calle está cerrada Pero lo que yo entendí es Jóvenes Los cargó la chingada Y entonces Yo así Que no se me note Que no se me note Que no se me note Regresa Regresa Y me dice Señorita ¿Todo bien? Y yo Me dice Bueno Como les indicaba Tienen que ir para allá Para allá Pero todo en mi mente Era Voy a irme al torito Le voy a tener que hablar Y tu voz interior Sí, sí, sí La lechuga del diablo Ya me quedé en el viaje Sí, todo mal Todo mal Pero fue un O sea, todo fue un imaginario Fue un producto De la imaginación Imaginación Oye, bebé Hablando de la imaginación Tú tienes una novia Tú tienes una novia Muy bella Que quieres mucho Este Y Si no la tuvieras Estarías soltero Sí Y si estuvieras soltero Estarías buscando a alguien ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Entonces Te encontramos A tres personas Que podrían ser Tus posibles parejas Y el día de hoy Exactamente El día de hoy Tú nos vas a decir ¿Quién va a ser Tu futura pareja? Me encanta ¿Ok? Me encanta Te las voy a describir Ok Y tú nos dices Si vas o no vas O sea, yo te describo una Y enseguida tú dices Voy a irme Como contexto Tienen que tener una relación Normal, heteronormada De tres meses En donde cochan Y le presentes a tus amigos Y todo esto, ¿va? Va Ahí te va ¿Tres meses? De por lo menos De por lo menos ¿Ok? Va La primera persona Que tenemos detrás De la cortina Número uno Es una persona hermosa Cuando la ves Escuchan coros angelicales Y la luz Le pega de una forma especial Ok Pero Habla como si estuviera En la rosa de Guadalupe Vale Te dice que contigo Siempre está del uno Y que si usas Lentes de contactos Vas a perder un ojo ¿Vas? ¿O no vas? Estoy tratando De imaginarla De verla Y decirle Ay, chiqui baby ¿Qué onda, puchunguita? ¿Qué onda, puchunguita? Sí te sale A ver, haznos tu voz De la rosa de Guadalupe Ahí te va Ok Eh Yo sé que Que lo que dijo Alfonsino No es cierto Pero A mí no me importa Si eres bruja o no Quería preguntarte Si Si quieres ser Mi chiqui baby My love Pero Bien Entonces tú sí Podrías andar con ella ¿No te acuerdas? Pero es todo el tiempo O sea Se la vas a presentar A tu mamá Y va a hablar así Y se la presentas A tus amigos Me desesperaría Ok Me desesperaría Porque tanto Como Este tipo de Palabras Ok A la larga A la Ajá Me desesperaría Me daría como Yo Yo Y aparte Te imaginas Te imaginas Que si andas Con esa persona Toda tu vida Poco a poco Se vuelve a hacer La rosa de Guadalupe Entonces los antros Van a ser Casas con luces Ya sabes Y banda Y todos van a bailar así Música de banda Pero es tecno Pero es Ya sabes Como música Que no tiene royalty Ajá Ajá Sí, sí, sí Ok Entonces dijiste que no Vamos No Vamos a cero Por mi salud Ok Por tu salud mental No La persona Número dos La persona Que tenemos detrás De la cortina Número dos Es modelo de Instagram Y parece que tiene filtros Aún en persona De lo perfecta que es ¿Qué pasó, Miao? Miao dice que él se iba Dice yo Sí, jalo Jalo, jalo Además Es una pantera En la cama Y no le tiene miedo A nada Pero Tiene un crush Medio raro Y francamente Algo obsesivo Con tu papá Híjole O sea Tiene filtros Ya en vivo En presencia O sea Parece que tiene filtros Parece que tiene filtros O sea Se maquilla Sí, sí, sí De ajá Sí Ya tuve una Ya tuviste O sea No tuve el crush Con mi papá Y también tenía un crush Con mi papá No, no, no No, no Pero Maquillaba Pero Y luego Le había las seis capas Ah, no, no Esto no se trata tanto De que tenga las seis capas De maquillaje Sino de que realmente Es muy guapa Ok O sea Literalmente En ella se inspiraron Para hacer los filtros Ah, ah Ya, ya Perdón No te había entendido Sí, sí, sí Pero tiene un crush Con tu papá Francamente Muy raro Y obsesivo ¿Qué tipo de crush? Eh Como de Ay, suegro Sí, sí Como de Ay, ya vi de dónde Saca su hijo Su Su belleza Sus músculos Exacto Ay, suegro Yo le ayudo ¿Qué está haciendo? Ah, sí, sí, sí Y cuando están ustedes solos Ella te dice Oye, ¿no puedes imitar a tu papá? Es que me cae súper bien Sí, sí, sí No ¿No? No, por mi primo que no Ay, bueno Vamos cero, cero Bien, bien, bien Ok Es que Sería Como raro Como raro Porque realmente No me estás viendo a mí Estás viendo a mi padre Claro No, y entonces No significa que seas sincera Entonces O sea, sí Sí le gustas Pero Pero Le gusta más tu papá Me gusta más Definitivamente Buen tema, buen tema También para Ok, ok La tercera persona La persona que tenemos detrás De la fila De la La persona que tenemos detrás De la cortina número tres Qué bueno que hay fila Sí, la fila Porque en esta cola Sí, sí me paro Este Es muy, muy rica Es heredera De las familias Más antiguas De todo el mundo Y tiene mucho dinero Además de que vive En una mansión Que está dispuesta A compartir contigo Pero Tiene cara de pug De pug Pug Pug, los perritos pug Ajá, ajá Tiene cara de pug Eso es todo Eso es su defecto Tiene cara de pug Ay Ay, 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 ay Hay mansiones Finca Sí, sí Una hacienda Hermosa hacienda Que las hermanas Se van a pelear Para que las dejen Estén en una boda No, no No especifica nada Que los papás No, no, no No es pug Pug Berto Y Pepe Le Pug No Ay Te voy a ser sincero Sí Soy muy complicado Yo soy más de rottweilers La verdad Yo soy más de Yo soy más de gatos No Soy más de gatitos No 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 Chale Es la primera persona Que ha dicho no ¿En serio? A las tres personas Que le hemos puesto Te vas a quedar solo Es que Ay, ay, ay ¿Dónde me puedo desahogar? ¿Dónde me puedo desahogar? Vete a vivir a una isla En donde quizás Encuentras a alguien Me querían No, te lo juro Me quería ir a la isla ¿Y luego? No me eligieron Bueno Ni modo Unas por otras Pero es que Sí Ahora viéndolas Imaginándolas Te imaginas La casa y todo Pero Lo mismo De buscar la felicidad Yo siento Y es totalmente válido Realmente creo que Tendría que gustarme físicamente Y también tendría que gustarme Estamos hablando de la mujer pug Esa de la mujer pug Y pues siento que Que sería como de Híjole No sería mi estereotipo Pero piénsalo Pero piénsalo Es una fuente ¿Puedo divorciarme después? Es una fuente interminable De word puns O sea, sí le puedes decir como de Es que me pugnes muy mal Ah, bueno Viendola así Viendola así No Bueno Y te lo digo desde el fondo De mi corazón de dinosaurio Ok Que No Pues bueno No le encontramos pareja Así que Ustedes ya saben Lo siento muchísimo Pero Pónganos que red flags Podríamos decirle A nuestros próximos invitados Bebé Hemos llegado al final De este bonito Tu podcast Tu podcast Slash P llamada Este Algo que quieras Anunciar Algo que quieras Contarnos Algo que quieras Pues La verdad que Tus redes van a salir ahí Ah Sí No, muchas gracias Muchas gracias Pues no, qué delicia Qué bonito estar aquí Véanlo en Ah, sí En Ella soy yo Gloria Trevi Ahí estoy como uno de los productores Eso Doctor Psiquiatra Eso, bien, bien, bien Estoy Que resulta que Por muchísimas cosas No se sabía mucho de Gloria Ya se había producido su disco Y yo llego y mira Aquí está Canta bien Entonces Me gustó mucho Porque es esa parte de apoyarse De De decir Mira Tiene talento Merece ser escuchada ¿No? Ya independientemente De todo lo que pasó Pero Lo que pasó ya es historia Es correcto Pero en esta historia Esta historia Realmente no se la pierdan Y este Ahorita está en En VIX En VIX Pero ya Va a estar Próximamente al aire Ahí en el horario De las nueve y media Te lo juro que cumple un sueño Que hace mucho que Que decía Yo algún día voy a estar en el horario De las nueve y media Y mira Y mira Y fíjate Ya está ahí Ya está ahí Pues muy bien, baby Sí, sí, sí La verdad Igual sigan las redes Porque por ahí nos va a decir En dónde más va a estar Qué va a estar haciendo También te haces teatro, ¿no? Hago teatro También haces teatro Sí, hago teatro Doblaje Ah, qué cool También soy emprendedor También me gustan los videojuegos Muy bien Ahí estoy Ya Tomando la buena vida Bebé, muchas gracias Por haber estado aquí No, muchísimas gracias Y a ustedes Por haber visto este capítulo Recuerden darle like Darle manita arriba A este video Suscribirse Si no están suscritos Dejarnos un comentario De más de tres palabras A quién quieren que traigamos Otros red flags Si no nos gustan los red flags Déjenos otra dinámica Este Si nos están escuchando A través de Spotify No olviden dejarnos Sus cinco estrellotas Y nos vemos en el próximo episodio De Nacho de Chicks ¡Gracias!